El próximo domingo es el Día de la Madre y desde Dona Fiori le contamos el significado de las flores, porque seguramente quien busque algo especial dirá felicidades con ellas. Si le regalan un ramo de bonitos lisiantus, podrá disfrutar de ellos durante casi dos semanas, ya que sus capullos no florecen todos a la vez. Son elegantes, delicadas y aromáticas. El significado de las rosas rojas es amor y respeto. Ninguna flor ha sabido tocar tan profundamente tantos corazones. La rosa roja tiene encanto. Es una flor majestuosa. Los alelíes complementan sus encantos con un delicioso aroma que puede enriquecer la atmósfera de cualquier ambiente. Es una flor que luce muy bien combinada con otras en un arreglo floral. Las gerberas están entre las flores más populares, lugar que se han ganado por su vibrante belleza y colorido, lo que las hace perfectas. Significan pureza, inocencia y alegría. Más rosas, en este caso matizadas. Las rosas valen por su sola presencia. No hacen falta mensajes ni palabras al hacer este regalo. Su solo lenguaje es sutil, exquisito y enriquecedor. Las fresias presentan gran variedad de colores, forma de campanitas y tienen una fragancia cítrica única. Significan pureza y sinceridad. Dice una antigua costumbre indígena que quien regala una stromelia está ofreciendo su corazón. Su significado se relaciona con la salud, la prosperidad y la fortuna. Las margaritas de colores cautivan por su sencillez y popularidad y simplemente son bellísimas. Significan estima, confianza y admiración. Un ramo que incluye a Lilium garantiza belleza, delicadeza y romanticismo. En el lenguaje de las flores simbolizan dulzura y pureza del corazón. El lenguaje de las orquídeas es diverso y su significado está asociado al color que juega un papel importantísimo. Su simbología principal es seducción, sensualidad y belleza suprema. Finalmente le ofrecemos la flor del iris con raíces en la mitología griega cuyas tres hojas refieren al valor, la fe y la sabiduría. Las opciones que ofrecen incluyen variedad de ramos de flores y arreglos naturales y artificiales con el delicado sello de un artista como es Ernesto Rossi que trabaja con esmero y dedicación junto a su esposa Norma. Puede acompañar los mismos con regalitos muy personales, aromas y esencias, además de la prestigiosa línea de cosmética de Marta Harf.